¡Vamos! 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 y a pico y a pico y a pico y a pico y j tengo que respetar el tiempo de los artistas soy más viejo y no envenece estoy siempre en una voy a punto aquí a crecer ya me vieron así, estoy siempre así no es fácil, haz palmas para mí por estar siempre frente es así mira el mercado más próximo que tenemos aquí Praça Nueva, ¿no? estoy bien en la boca de ese güey era más chimas, conseguí ni ver bien Praça Nueva vamos comprar peces para montar una bicicleta aquí en la Praça Nueva yo quiero que ustedes digan así monta a binadero monta a binadero vamos lá monta a binadero 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 ah no se me quita no ah no se me quita mucho tiempo y nunca se siente toda la hora yo voy de tema para brincar, brinca ahora con otro artista, conmigo no, soy menos mal ha mucho tiempo amante entonces, por favor soy DJ, voy por allá fui DJ, voy por allá me no me exploteí, el mie internito me dio imposiblemente de D anyway, voy por aquí para esta insomma, donde dice el mundo y eso me da ilusión, que hay t off plenty de madame a la esposa en esta entrada como a mi mamá argentina y en mí una sposa lluvadá la cabeza me decidí